Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends Continuamos viendo más cambios a campeones, más buffos y nerfeos para el parche 8.6 Y en primer lugar tenemos en este vídeo a Nocturne Al cual su W velo de oscuridad ahora podremos usarla mientras estamos volando con paranoia ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora nosotros usamos la paranoia, nos ponemos la W y nos volvemos a tirar Y no se nos quita el escudito Podemos ir ya con un escudo activo a lanzarnos a asesinar a nuestro objetivo Seguimos ahora con Queen, que en el parche anterior del PBE ya le habían hecho un montón de cambios Pero que no salieron a la luz y los han retomado en este parche, ¿ok? Así que saldrán junto con el parche 8.6 en los servidores en vivo Y todos estos cambios son unos buffeos en consonancia, ¿vale? Sobre todo a su pasiva, a su AD por nivel a niveles altos y a su ulti Que la mejoran y le corrigen un montón de errores Pero las mejorías son drásticas Si queréis saber cuáles son todos estos cambios bien explicados Miraos el vídeo que os saldrá en la esquina superior derecha O si no, darle al pause y leeros los cambios Pero lo explico muy bien en el vídeo que os estoy diciendo del parche anterior del PBE Que los cambios son los mismos a fin de cuentas, al menos de momento Seguimos ahora con Rakan, al cual le buffean su Q, su W y su E A su Q el escalado de AP le aumentan un 10% del 50 al 60 Con lo cual un poquito más de daño y más curación A su W también le aumentan el escalado de AP Pero esta vez un 20% del 50 al 70 Más daño aquí con la W Y a su E, vale, la danza de batalla El rango para poder lanzarnos sobre un campeón aliado Ha sido aumentado Con lo cual ahora podremos lanzarnos a un campeón aliado Desde más cerquita Y a Zaya, vale, cuando se trata de Zaya Nos han reducido en 100 puntitos ¿Pero por qué? Para que sea exactamente el mismo de antes Seguiremos podiendo lanzarnos hacia Zaya Desde una distancia increíblemente grande, ¿vale? Pero desde exactamente la misma, ¿vale? Realmente no hay nerfeo Con Zaya no hay nerfeo Es exactamente igual El cuarto campeón que veremos en este vídeo es Rengar Que después de dos o tres semanas Que llevan re toqueteando, re workeando su Q Y haciéndole muchos ajustes para equilibrarlo Y que sea el mismo asesino que ha sido siempre Pero con su Q cambiada, ¿ok? Siguen haciéndole más ajustes, ¿vale? Más concretamente a los ajustes de la ferocidad De los ataques potenciados con ferocidad ¿Qué es lo que le hacen? Pues que el bloqueo de habilidad por ferocidad Después de utilizar un hechizo mejorado Ha sido reducido de 0,25 a 0,1 segundos ¿Vale? Para la Q y para la E ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora cuando carguemos nuestra ferocidad Con los cuatro puntitos, ¿vale? El tiempo que va a tardar en renovarse Por ejemplo nuestra Q Ahora es menor, ¿vale? Antes era 0,25 segundos Y ahora será 0,1 segundos Prácticamente instantáneo También dicen que han ajustado el cuadro de invocación de la Q Para hacer que se sientan menos pegajosas No sé qué quiere decir eso, ¿vale? Aquellos jugadores de Rengar Por favor, decírmelo en los comentarios Vale, continuamos ahora con su golpe de bola Al cual le bufean el AD, ¿ok? El escalado de AD se lo aumentan Con lo cual hará un poquito más de daño Con el golpe de bola Y en cuanto a su ulti, ¿vale? La emoción por la cacería El bonus de AD total, ¿vale? En el daño del salto ha sido aumentado Del 30% al 50% Con lo cual ahora cuando saltemos al objetivo Le haremos bastante más daño Ahí, para que se convierta en el asesino sanguenario de la grieta Que tiene que ser Y además de todo esto, ¿vale? Dicen que han seguido corrigiendo varios errores Que hacían que algunas habilidades no hicieran lo que tenían que hacer Algunas hacían más daño de la cuenta Otras hacían triples golpes Otras indirectamente no se hacían Tú activabas un golpe potenciado Y el golpe potenciado no se realizaba Errores de ese tipo, ¿ok? Y terminamos este vídeo de noticias De cambios a campeones de buffos y nerfeos con Rumble El cual llevaba sin ser ajustado Sin ser buffado ni nerfeado Más de un año Y en este vídeo, por fin, en este parche Para el 8.6 Deciden buffarle su Q Y su R A su Q, escupe llamas El daño total ha sido aumentado De entre 135 y 315 A entre 150 y 350 Con lo cual esto es un daño total bastante mayor, ¿eh? Lo han aumentado prácticamente 35 puntos al final de la partida Con respecto al daño de los minions Ya que le aumentan el daño base Le reducen el daño que se le hacen a los minions un 5% Antes le hacíamos el 75 Y ahora le haremos el 70% Con respecto a su ulti El equilibriador El daño total, el que hace durante los 5 segundos del impacto Ha sido aumentado de entre 650 y 1200 A entre 700 y 1300 Esto supone prácticamente 100 puntos más de daño En cada fase del nivel Y además el escalado de AP De estabilidad también ha sido aumentado Un 25% Del 150 al 175 Con lo cual más daño Más daño todavía Para aquí, para este Jordel olvidado de la grieta Rumble O como se pronuncia en español Y de momento Aquí se acaba este vídeo de cambios a campeones Aún me quedan 4 campeones por mostraros Que si me da tiempo saco hoy también el vídeo Así que ya sabéis Si sois nuevos en el canal Y habéis descubierto esto por casualidad Suscribirse para estar al tanto de todas las noticias y novedades Y cambios a campeones Y si no sois nuevos y os ha gustado el vídeo Un like Pasarse por Facebook Por Twitter Buscarme en Twitch Suscribirse a Twitch Para estar al tanto de todos los directos que haga Torneos Y demás cositas que pueda hacer por ahí Y ya está Ya no digo más nada Nos vemos en el siguiente vídeo de noticias O de lo que toque De momento Hasta luego ¡Suscríbete al canal!